Está allí Lucía Valdí, Lucía. Así es, Mariano, acaba de llegar Fátima, vamos a hablar con ella. Qué vuelta nos di. ¿Y perdón? Estamos de cumpleaños. Ah, con Javier, claro. No puedo decirlo. ¿Cómo fue la jornada de hoy? ¿Cómo fue? Gracias. Te preguntaba cómo te veías como primera dama, Fátima. ¿Estás preparada para el rol o no? Fátima, ¿estás llegando sobre la hora? No, bueno, es mi cabala. Siempre vengo a votar a esta hora. ¿Sos cabulera, Fátima? ¿Y siempre votás a la misma persona? Para el voto secreto, además, estamos en vida. ¿Cómo lo puedo decir? Pero ahí, bueno, se me nota en la cara. ¿Puedo recordar que está en el rol de primera dama? ¿La llegada de Fátima Flores? Es espectacular para el cumpleaños. Tirá una magia, como hace siempre. Te vuelvo a preguntar, ¿te preparás para el rol de primera dama? Ustedes saben, chicos. Te pregunto, simplemente, si tú lo pensaste. Permiso, por favor. A ver si no llego todavía. Por favor. Permiso, ya. Estoy feliz, estoy feliz de recibir tanto cariño de la gente. Y nada, quiero ir ya a abrazar a Javier, por favor. Por supuesto. Si fuera, piquera. ¿Tenía un polo? Permiso. Permiso. Sí, 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 por supuesto. ¿Lo vas a comprar? 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 ¿Dónde estamos? Imposible esto. Permiso. ¿Puede? Bueno, ahí estamos. Bueno, Mariano, no sé si... Qué expectativa, ¿eh? Ahí están escuchando, muy caótico. Qué expectativa. Te digo, ni en un estreno... Muchísima gente. Ni en un estreno en Mar del Plata ni en Carlos Paz tenía semejante... Total. ...repercusión, Fátima, ¿eh? Tremendo. Y también llegó muy sobre la hora, ¿eh? Porque la esperábamos a eso de las cuatro y cuarto, cuatro y media, desde el frente del colegio. La verdad es que ingresó por atrás, así que tuvimos que correrla un poco. Ahí está saludando justamente muchísimos fanáticos, ¿eh? No sé si están viéndolo a través de las imágenes, pero hay mucha gente esperándola. Qué complicado para una persona que, a ver... Ahí dijo... Que nunca se me dio política, ¿no? Ingresa a votar entonces Fátima a la escuela número 16, aquí. En Juncal y Coronel Díaz. Yo decía, yo decía, digo, qué complicado para ella, digo, si en el supuesto caso de que tenga que cambiar su rutina de vida, ¿no? Por todo lo que puede sobrevenir o no. Digo, es la relación con el público. Digo, vos estás acostumbrada a que te aplauden todos los sectores. Claro. ¿No? No sé, en algún momento le pasó a Nito Artaza, ¿no? Sí, sí. Bueno, más de uno se metió en... Complicado. Yo me acuerdo que alguna que otra pelea con Miguel Ángel Cerruti era por eso, ¿no? O los Midachi, por ejemplo. Los Midachi, sí. Como por su lado en su momento. Como separar la política de lo artístico. Y a veces... No. No. No.